Somos tres puntos de oro y nos vamos contentos porque vamos ratificando semana tras semana todo lo que venimos haciendo durante los entrenamientos. ¿Cómo se ha compactado el equipo con Paco Palencia? Son ya seis meses y unos días de que llegó, de que tomó el equipo. Seguimos trabajando desde el primer momento. Yo tengo conciencia y estoy en el grupo, trabaja de la misma manera. Teníamos la mala suerte de que en los primeros partidos tal vez el grupo no sacaba resultados, pero hoy no, hoy es todo lo contrario. Hoy cada vez se afina más el equipo y estamos contentos porque seguimos trabajando conciencia.